Hola, abuela, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer cidad de los usos a mi estilo, ¿eh? Muy bien, a ver, explícanos los ingredientes cuando puedas. Mira, estoy poniendo fuego, con un poquitín de aceite, poco, para echar aquí, mire, tengo aquí picado, un poco de ajo, muy picadito, muy picadito, una cebollita muy picadita, muy picadita, y el pimiento verde, picadito, picadito, menudito todo. Vale. Muy menudito. ¿Y qué más ingredientes tenemos por aquí? Y lo hago con el perejil, este lo puedes poner aquí. He echado un poquitín de orégano, el perejil aquí mismo, la carne. Perejil fresco. Perejil fresco, la carne, picadito, menudito también. Pan mojado en leche, que lo tengo mojadito ya, en leche, para que tengan los rusos muy suaves, ¿eh? Vale, el pan en cualquier barra, ¿no? Sí, porque si, sí, duro, porque si echas pan rallado, se te quedan más secos. Vale. Entonces, ahora, un truquito ahí, ¿no? Voy a poner un huevo, un poco bachido. Yo reclamar, porque tengo muy limpia, pues lo muevo mucho, así nomás. Pero tengo que quitarle un poquitín, mira. En la cebolla, el ajo, el perejil, lo pocho un poquito, porque si no, el ajo, si está crudo, se te viene mucho arriba, ¿sabes? Como que... Se te repite, ¿no? Te repite, eso. Y entonces yo busqué el truco, de freírlo un poquito, así como pocharlo con la cebolla y el temiento, y ya no te repite. Muy bien. Porque si no, te repite mucho. Pues viene a la boca, ¿sabes? Y eso no resta. A mí, por lo menos, no me gusta. Y ya nada más que lo coches así en una chispita, a lo mejor es que te enfríe un poco y va a poner ahí caliente. Te enfríe un poquito ahí y a mí me pones así caliente y, mientras tanto, lo voy a amasar. Ya, lo puedo echar, porque como lo voy a hacer ahora mismo. No importa. ¿Y sal y pimienta la has echado ya? No, lo tengo ahí para echarle ahora. Ah, vale. Me falta echar un poquito de... De esto he hecho de... De lo que he llevado a las manos. Esto es comino. Un poquito de comida. Así, para que dé un poquito de sabor, que sepa algo. Al gusto. Eso, y ahora un poquito de pimienta. Ya tenéis el vino, no tenéis el cenor sin pierre. Un toque. De pimienta. Y ahora la sal. Que no la eché, ¿verdad? No. Que no. Así el chal, o sea, hay como media cucharadita. Bueno, como vos guste. Un poquito de sal. Y ahora vamos a hacer los rusos. Mira. Ahora un huevo y un poquito de leche al huevo. Para que no coja mucho huevo el ruso, ¿sabes? Como tres cucharaditas de leche. Así, lo bates así. Todo junto. Este es otro truco mío, ¿eh? Este no es de cocineros, es mío. Un poquito de leche para que no te coja mucho pan rallado. Porque también se echa también cuando haces un cachopo. Pues para que no te coja tanto pan, porque si no tiene mucho rebozado, yo también le pongo un poco de leche. Un truquito asturiano, ¿eh? Sí. Porque si no el cachopo, vamos, tiene igual a cinco centímetros de empanado. Porque claro, si el huevo está así entero, coge mucho pan. Y ya está. Ya está bien latido. Ahora lo vamos a poner en la zona. Y ahora si coge el ruso, así, si no los queráis de grandes, ¿eh? Si los queréis grandes, más grandes o más pequeños. Y pones así, como un poquito de pan, para que te quede lisito, lisito. Así, lisito. Y se moja aquí, en el huevo. Y luego, en el pan. Y si el huevo es solo, pues coge mucho huevo. Entonces, un poquito de pan, luego al huevo y otra vez al pan. Y listo, ¿no? Con el pan, no, mira, es así, nada más que un poquito, ¿eh? Así, para que te coja, que te quede muy lisito. Y fíjate, así, ¿sabes? Y ahora sí. Y yo lo frío también en un cacharro pequeño. Ya lo veréis. Para que no estropea mucho aceite. Pues a ver, venga, que te he hecho una mano. Pues bueno, ya están empanados. Sí, ahora se frío. Y ahora lo vamos a freír, ¿no? Pero frío en un cazo, porque no salpica el aceite. Y como hay que echarlos tanto aceite, pongo como tres, pongo el cazo pequeño, para no sucierro mucho aceite. Así. ¿El aceite bien caliente o...? ¿Puedo encender esto? No. No. Me temo que eso no lo puedes encender para el vídeo. Vale, vale. Mira, el fuego, así a medio fuego, ¿eh? A medio fuego. Sí, que no esté muy fuerte el alumbre, porque tiene que pasar por dentro. ¿Y cuál es el truquito para saber que están hechos por dentro? Pues cuando empiezan a hinchar, mira, que se empiezan, porque a nosotros nos gusta la carne un poco hecha por dentro. Si le gusta más frita, hay que freírnos más, claro. Pero si no, cuando luego vayas viendo que se van hinchando, pues da la vuelta y ves que se van hinchando, ¿sabes? Ya lo verás. Entonces, cuando se van hinchando así, es cuando lo saquen para que queden jugosos por dentro. ¿Entendés cómo se van hinchando ya? Está haciéndose con un hombito, ¿ahí? Sí. Así. Mira, nosotros le damos a ver más tarde. Pero, mira, mira, me voy a ver cómo están hinchaditos. Así ha aglobado. Una ración. Sí, está bien con una ración. Ahora les pongo un poquito de lechuga así de hongado. Es fácil. No se me da muy bien a mí lo de adornar los platos, ¿eh? Tengo una salsita hecha yo, que es con pimiento y cebolla. Mucha cebolla, que he hecho como dos cebollas. Y luego un pimiento grande o dos pimientos. Mira. Así un poquito. Y luego pongo aquí un poquito. Pero luego pongo la salsera, ¿eh? La salsera que no falte, que a todos nos encanta la salsita. Claro, es porque el pimiento este está muy bueno. Y a ver, esto ya es una racióncita así. ¿Te gusta? A ver, ¿dónde me la dejas? Así, tranquilo. Ahí mismo. ¿Qué te parece? Pues muy ricos los rusos, como siempre. Nos vamos a hinchar a comer rusos. A ver. Porque tenemos todos estos. Eso. Bueno, abuela. Todos esos. Lo que pasa es que, como no van a comer todavía, pues luego más tarde, cuando lo vayan a comer, los hago. Y estos los podéis guardar luego, hechos, ¿eh? En un tupper, en la nevera, y los dejáis para mañana. Os hacéis el día antes, si queréis. ¿Y bueno, congelar? Congelar, no creo. Ya hechos, no. Hombre, yo no creo que esté en un día. Bueno, abuela. Ay, bueno. Pues hasta luego, ¿no? Un beso. Mira, mira la fruta que les tengo para comer hoy. A ver. De los rusos. Y luego, de postre, frutitas de temporada. Porque no les gusta mucho el dulce. Muy bien. Pues bueno. Adiós. Hasta luego. Un beso para mis clientes.